No he hecho nunca un pronunciamiento público sobre el gobierno de Elías, porque siempre, digamos, he guardado la esperanza de que él pudiera hacer algo auténtico, genuino, propio, que mostrara casta, que mostrara que los negros que votaron por él lo hicieron bien. Pero definitivamente debo decir que él sigue siendo un rehén de una casta política que maneja este departamento ya hace más de 10 años. Desde la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON, rechazamos los comentarios descontextualizados del señor representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, donde desconoce que el señor Elías Larraondo Carabalí, gobernador del departamento del Cauca, es fruto del proceso de resiliencia de la gente negra en este departamento, un departamento racista que siempre ha socavado los intereses de la gente negra. ¿Dónde estaba usted acaso, señor Cárdenas, cuando en las pasadas movilizaciones la gente negra pedía a gritos la intermediación de una de estas personas que llegan a cazar los votos en periodos electorales en nuestros territorios? A diferencia del señor Larraondo Carabalí, nuestra autoridad, que medió entre el gobierno nacional y las comunidades para buscarle una salida dialogada al pasado paro nacional sin derramar una gota de sangre. ¿Dónde se ha visto en este departamento a un gobernador que descentralice la atención de la gobernación del Cauca y monte dos sedes para poder atender a la población de una mejor manera? ¿Dónde ha visto a usted un gobernador del departamento del Cauca sentarse con cada uno de los alcaldes y sus equipos a formular propuestas para resolver las situaciones que se están presentando en los territorios? ¿Dónde ha visto a usted, a un gobernador de este departamento, sentarse con cada una de las organizaciones sociales y tomar en cuenta sus iniciativas? El señor Larraondo Carabalí, nuestro gobernador, representa los intereses de la gente negra, puesto que es una de nuestras autoridades y ha defendido el nombre de la institucionalidad, sí, pero teniendo en cuenta los intereses del pueblo. Él no es un titio porque él obedece a las dinámicas de su pueblo que lo eligió y como gente negra en el norte del Cauca reconocemos y valoramos todo el ejercicio que ha venido haciendo nuestro señor gobernador y por lo tanto decimos que sí nos representa, a diferencia de personalidades como usted, que solamente llegan a nuestros territorios en épocas de campañas electorales a sacar nuestros votos y a desprestigiar la gente nuestra. La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACON, no caerá en su juego de desprestigiar a los nuestros para poder abrirle paso a campañas como las que ustedes están acostumbrados a emprender. Seguiremos reiterando que nuestro gobernador, el señor Elías Larraondo Carabalí, sí representa los intereses del pueblo negro en el norte del Cauca y en todo el departamento y nos la jugaremos con él una y otra vez y con todos los negros y negras que pongan su nombre a aspirar a estos cargos de representación y que lo hagan desde el interior de los procesos comunitarios teniendo en cuenta el plan de buen vivir de la gente negra.